Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adicto al sonido de los chicos los peines tambores Y te guindamos un fuente por chota escrito en cartelona El peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fulletazo Y van a tocar piso tú y tú el que se mete en el medio Mira dime yayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que junto esta gente se cae cuando el palo